Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María ven.